En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Zacatecas se adelantó un año en ampliar conceptos de la reforma educativa y ahora en educación media superior es un ejemplo a seguir porque redujo un 10% la deserción escolar en ese nivel. Mario Alberto Caballero Ramírez, director general del Colegio de Bachilleres en Zacatecas, compartió a Michoacán esta experiencia. El tema ahora es impulsar y desarrollar que esta política implementada por el gobierno del presidente Peña Nieto y avalada por el Congreso de la Unión tenga una aplicación no solo en un subsistema como Zacatecas, en su Colegio de Bachilleres, sino tenga la participación en todos los niveles para que cada vez mejores profesores, mejores directivos, más capacitados, con mejores herramientas en materia de enseñanza y aprendizaje puedan desempeñar la función. Con la evaluación de docentes y alumnos, la aplicación de algunos conceptos de la reforma educativa permitió ya importantes beneficios para los más de 17.000 estudiantes del Colegio de Bachilleres, entre ellos la reducción en un 10% de la deserción escolar. Esto que va a permitir que en el marco de la nueva regulación legal, la promoción docente esté amparada por los conocimientos y por supuesto sea respaldada por todo lo que tiene que ver con su formación y desempeño en la actualización permanente. Entonces, nosotros ya tenemos esa parte. Fue una evaluación hecha por estudiantes, por los propios docentes, y nos falta la tercera que es la evaluación entre pares. Para evitar un futuro retroceso en la aplicación de la reforma educativa, en Zacatecas el Colegio de Bachilleres acordó anexar la evaluación de los docentes en su contrato colectivo de trabajo. El trabajo es la aceptación clara y exprofeso de la evaluación al desempeño, no con el ámbito restrictivo ni mucho menos que vulnere los derechos laborales de los trabajadores, sino para ubicar y conocer el déficit en materia de conocimientos o de impartición de los mismos en el aula para nosotros poder establecer las políticas de capacitación, de preparación y de actualización docente. Uno de los acuerdos principales que se logró en el marco de la tercera reunión nacional de directores generales de los colegios de bachilleres realizada en Morelia el pasado 7 de noviembre, con la participación de 28 estados de la República Mexicana, fue la aplicación de la reforma educativa en todos los niveles para sacar al país del rezago en que se ubica en ese rubro. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.